En el vídeo de hoy, mario.exe dominará la ciudad, debemos construir una base prueba de Marius para poder sobrevivir y acabar con todos ellos. Comenta de qué quieres que sea la próxima base. Deja tu like y suscríbete para más vídeos épicos. Vamos, otra más, otro poquito más y subimos a la botella, macho. Y enos aquí, la cima del mundo. ¡No logramos! Hoy ha sido un día espléndido, pero tenemos que darnos prisa, Juancho, nos ha pedido ayuda y debemos de ir a la ayuda. Pues ya llegamos a la ayuda, ¿cómo que tenemos que ir? Acabamos de llegar, Catanuncia. Dale, con energía, tenemos que destruir a todos esos Marios. ¡Y que te viste! ¡Eh, oye! ¡Ay, mira esos bloques! ¡Están muy largos, chicos! ¡Qué bonita! ¡Sondulada! ¡Lava! ¡Lava con ladrillo! ¡Es como el castillo! ¡El castillo de Ponce! ¡Exacto! ¡Qué bonitos bloques! ¡Me encanta! ¡Ay, has visto la armadura! ¿Cómo es la armadura? ¡Qué bonita! ¡Pero luego nos la vamos a poner! ¡Eso se ve increíble, Catanuncia! ¡Se ve precioso! Voy a poner esto acá en el suelo. Esto acá tenemos que darnos prisa y hacer la base lo donde posible antes de que vengan los Marios y nos hagan chicharrón. Espero que no vengan a nadie. ¡No nos van a hacer chicharrón! ¡No nos van a hacer chicharrón! ¡Nosotros tenemos experiencia, Catanuncia! ¡Somos unos profesionales! ¡Sí, boncha! ¡Todo va a salir bien! ¡Vamos a ser el mejor base del mundo! ¡Y con esos ladrillos! ¡Nadie va a poder entrar porque se va a quemar las manitos al romperlos! ¡Nunca! ¡Nunca nadie va a poder! ¡Lo bueno, Catanuncia, es que no son de esos que vienen a amenazar y a molestar! ¡Ah! ¡Titulos! ¡Adiós! ¡Es un perro que habla! ¡Mira, Catanuncia! ¡Mira, Catanuncia! ¡Mira, Catanuncia! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, dime! ¡Dime! ¡Pero, perrito! ¡Hola, ¿cómo estás? ¡Dia, de... ¡Ah! ¡¿Qué es eso?! ¡Wajaja! ¡It's a mí, Mario! ¡Es un enano llamado Mario! ¡Ah, no, chiquito! ¡Ay, me pegó! ¡Mira, chiquito! ¿Ustedes creen que me van a derrotar con este castillo de tercera? ¿Sí? ¡Pues no! ¡Nunca derrotarán a Mario y a su hermano, Luigi! ¿Y Luigi? ¿Y Luigi? ¡Ustedes no van a destruir esta hermosa civilización! ¡En busca de... ¡Puera, mi hermano! ¡Sí, no te está tu hermano! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Mira, hermano! ¡Ruye! ¡Aquí! ¡Bueno! ¿Estos son los que se atreven a desafiarnos? ¡Sí, Luigi! ¡Con este castillo de tercera! ¡Creen que nos van a derrotar! ¡Nos destruyaremos del mundo! ¡Y! ¡Punto a su perro también! ¡No! ¡Es perro lo mío! ¡Un perro que estaba en la montaña! ¿Y por qué van a matar al perro? ¡El perro! ¡Déjelo! ¡Nos lo llevamos! ¡No! ¿Y qué? ¿Cómo que se lo van a llevar? ¡Bueno! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye lo que quieran! ¡Ah! ¡Ahora no! ¡Hasta luego! ¡Volveremos en la noche! ¡Nos veremos! ¡Castillo de pacotilla! ¡No! ¡Qué muy pasajero! ¡Mira! ¡Se le ve la cabeza aún aquí! ¡Míralo! ¡Se desapareció! ¡Bueno! ¡Está pariendo por ella con esto! ¡Se está viendo pasar a las damas! ¡Bueno, pues! ¡A mí mucho miedo! ¡Que digamos! ¡No vean nada! ¡Pero se ven convencidos! ¡De que van a poder dominar la ciudad! ¡Y pues! ¡La verdad es que no! ¡La verdad es que no va a poder ser nosotros! ¡Ni de broma! ¡Ni de broma! ¡Va a pasar eso jamás! ¡Exacto! ¡Así que vamos a meterle nitro con tuya, Catanuncia! ¡Sí! ¡A la presa! ¿Pero dónde va a ser la puerta, Catanuncia? ¡Por donde está el cofre! ¡Ok! ¡O sea! ¡Vamos a dejar el cofre expuesto! ¡No! ¡Pues nos vamos a llevar la cosa del cofre! ¡Para la gente! ¡Oye! Este es un castillo muy bonito, ¿eh? ¡Uno de los mejores que hemos hecho! ¡Es precioso! ¡Me encanta! Voy a reforzar más la columna de acá ¡Ok! ¡Vale! Para que tenga ahí como más soporte y como más oculto Aquí igual Acá igual Y aquí está ahí a la puerta ¡Oh! Y por el otro lado ¡Así también! ¡Nada! ¡Demasiado bonito! ¡Está muy bonito, eh! ¡Sí! Tenemos que hacer el segundo piso ¡Ok! ¿Y por dónde le hacemos las escaleras, Catanuncia? Ah, por acá en medio estaría bien O sea, que sea una escalera diferente Como que tenemos que llegar desde acá ¡Ah! A ver, voy haciendo las escaleras ¡Oye! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Dese árbol! ¿De cuál árbol? ¡Dese de allá! ¡El gran bote de todos! ¿Qué cosa van? ¡Me golpearon con algo! ¡No, Ancho! ¡Eres títero! ¿Pero por qué son así agresivos? ¡No sé! ¿Quieren que no logremos nuestro plan? ¡Pero tenemos que hacerlo por nosotros! ¡Por la ciudad! ¡Porque no destruyan todo! Sí, mira, mira cómo construyo de rápido Soy Flash, eh Es Flash ¡Es re rápido, Juancho! ¿Tiene más bloques de... ¡Esto! ¡Están disparando, Catan! ¡Apúbrete! ¡No, pero yo ya descubrí hace rato! ¿Dónde está? ¡Toma, toma! ¡Ah! ¡No hay entrado! ¡Cuidado, Catan! ¡No disparas! ¡Haz la base! ¡Haz la base! ¡Deprisa! ¡Ah! ¡Que si me muero! ¡Muerte como en el Fortnite! ¡Ahí está! ¡Construye, construye, construye! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahí ya tenemos el techo! ¡Que me muero, que me muero, que me muero! ¡Ay, ya me muero! ¡Ah! ¡Deprisa! ¡Ya está! ¡Ya tenemos el segundo piso, Juancho! ¡Ya tenemos el segundo piso, Juancho! ¡Listo, Catanusa! ¡Ya no nos pueden disparar! ¡Ahora cómo vamos a construir arriba! ¡Ah, pues! ¡Creo que no va a ser buena idea subir arriba! ¡No, no! ¡Vamos a subir abajo, Catanuncia! ¡Claro! ¡Oye, qué te parece si dejamos este sitio de acá abierto! Y nosotros disparamos de aquí, porque claro... ¡Ay, no! ¡Si los marios van a poder pasar si son chiquitos! ¡No puede ser que te anuncie! ¡Ahora qué vamos a hacer! ¡Mira cómo se están decorando arriba! ¡Oye! ¡Oye, rápido que estoy poniendo una valla! ¡Para que no pasen! ¡No es la mejor valla del Momo! ¡Pero pues es nuestra valla! ¡Ay, no! ¡Vale, igual desde abajo lo puede ver! ¡Mira! ¡Ay! ¡Qué un casco increíble! ¡Bien bonito! ¡Con sus murallas! ¿Has visto? Y no se puede derribar, son fuertes. ¡Quedó hermoso, eh! ¡Sí! Ahí está, esto por acá. Esto ya estaría. ¿Qué está? ¿Podemos poner láseres en la entrada para que nadie pase? Entonces, ¿tienes algo que hacer fuera, Pancho? Tengo que poner lava, pero me están disparando. Pues, haz un huequito con lava y yo pondré luego los láseres, ¿vale? Voy a poner primero las esquinas para poner los láseres que van a hacer de acá hacia allá. Voy a ver, acá y acá. Y luego de acá, allá. ¡Y! ¡Hasta luego hay un problema! ¿Cómo vamos? ¡Ah! ¡Hay un problema! ¿Qué? Encontré un árbol debajo de nuestra... de una montaña. ¿Qué? ¿Qué chulo es eso? ¿Sería esto? ¿Qué le puedo poner? ¡Aca es! ¡Pacho! ¿Qué pasó? No se puede, voy a volver a poner. ¡Pacho, tienes que tener cuidado con los láseres, eh! No te preocupes, yo soy buenísimo. No voy a tocar los láseres. ¡Mami, más te vale, eh! ¡Mmm, que se ven bien chidos! ¿Cuánto me das si pasas por el medio de los láseres, Cata? Eh, nada. ¡Ahí voy! Nada, chulo, nada. ¡Allá voy! ¡Bueno, no fue! ¡Ocho! ¡Allá! Espera un momento. Ya sé cómo hacerlo, Cata, anuncia. Vamos. Observa. Observa. Observa nada más. Miro, observo, aprecio. ¡Halo, Juancho! ¡Halo! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! Soy un profesional, no me de qué tocarse estos láseres. ¡Me agarraste una seta para volverte chidito! ¡Me llego! ¡Wow! Oye, pero, Juancho... ¡Wow! ¡Ay, jugado! ¡Ay, me agarraste! ¡No! ¡Ay! ¡Woncho, pero ¿qué te estás haciendo de noche? Es verdad, tenemos que seguir construyendo, me distrae, Cata, anuncia. ¿Qué hicimos a construir? ¡Listo! Oye, yo por mi parte ya está todo listo, eh. O sea... ¿Es verdad? Es sencillo, es diferente, es algo extraño, porque puede parecer que se pueden meter por acá abajo, pero la verdad es que no. No, no, no puede agacharse, no puede arrastrarse por el suelo. Así que... Eso nos deja libre para disparar por abajo. ¡Exacto, buen niño, exactamente! Y acá arriba igual, así. Y esto de acá arriba, pues no sé si hacer otra cosa más. Yo creo que así está perfecto. Exacto, yo también creo que está perfecto. ¡Listo, Catanuncia! Y en los canaritos, ¿qué tal se ve nuestro lugarcito, nuestra queridísima base? ¿Qué es eso? ¡Ya le doy un 10! ¡Ya le doy un 10! ¡Es muy bonito! Así que me voy a colar por otro lado de nuevo. ¿Listo? Y a ver... Bueno, problemas técnicos, Juan y yo abrimos un hueco. Gracias. ¡Listo! ¡A ver, qué es lo que estáis, Juan y yo! ¡Ay, los cabros! ¡Vamos a dormir, Camila, con mi patín! ¡A la mañana! ¡Mañana, no va a llegar! ¿Vamos a dormir? ¡No vamos a dormir aquí, Juan! ¡Vaya, no va a llegar! ¡Mañana, mañana, mañana! ¡Ocho horas más tarde! ¡Guacho, quítate de mis pies! ¡Guacho, arroca mucho! ¡Guácala! ¡Ay, yo creía que eras tú! ¿Qué, yo qué? ¡Yo no hago nada! ¡Deja de romper! ¡Mamá, pero sí estoy hablando cómo voy a darte para romper, Juanchu! ¿Y eso? ¿Janchu? ¿Este quién es? ¡Uso! ¡Guau! ¡Qué, qué, qué, qué! ¿Qué te anuncia? ¿Qué hiciste hacer? ¿Qué invitaste? ¡Ya le invité a nadie! ¡Quién era! ¡Mama, un ruido! ¡Mama, a ella! ¿Qué le pasó? ¡Ah! ¡Ah! ¡Se levantó, Rimo! ¡Espera, este que agarré! ¡Se levantó! ¡Ahora es el momento de ponerte las armaduras, Juanchu! ¡Está en tu buen pierno! ¡Tu saludo está lleno de monstruos Mario pequeñitos! ¡Espera, voy a agarrar esto, esto por acá, esto por acá! ¡Vale, bien, tengo unas cuantas cositas! ¡Mama, puedo ponerle chanclas! ¡Te ves divino, Juanchu, con esta armadura! ¿Eh? ¿Es de qué? ¡No nada! ¡Olvídalo, Cataluña, qué hacemos! ¡Vamos a matar a Mario! ¡No, no, 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 no! ¡Bueno, Mario! ¡Sienten con estas cosas! ¡No son lo suficientemente inteligentes como para pasar por debajo! ¡Me encantó la película, pero lo siento! ¡Lo siento, Mario! ¿Por qué te tuviste que volver por debajo? ¡No! ¡Misas marido, guiote, hay demasiado! ¡Muere! ¡Han perdido! ¡Han perdido! ¡Parece que no son muy listos! ¡Eres imbécil! ¡Risoku! ¡Esta pelea contra los Mario va a ser imposible! ¿Qué vamos a hacer, Cataluña? ¡Explotar todo! ¡Huyan! ¡No, no! ¡Tenemos solo huyan! ¡No, no, 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 Willy! ¡Tengo hasta lag! ¡Tengo hasta lag! ¡Tengo hasta lag! ¡Es que por qué tanto es Mario! ¡No pasa nada! ¡Motémoslo! ¡Guancho! ¡Nos va a tocar, guancho! ¡Esta base no va a ser posible, guancho! ¡Los marios son demasiado poderosos! ¡No te preocupes! ¡Mata a un par y verás que se quita el lag! ¡Mata a un par! ¡Cómo yo lo mato y no puedo! ¡Cata a otro no en el tiempo! ¡Deprisa, guancho! ¡No sé si se estaba metiendo o qué, pero me pegaron! ¡Tiene mucho rango! ¡Tiene los brazos muy largos! ¿Recuerda que son? Bueno, tienen que tener los brazos largos porque son... ¡Contaneros! ¡Contaneros, eso! ¡Es un contanero, brazo y largo! ¡Ven, ven, ven! ¡Yo estoy matando a los chiquitos porque los grandes me esperan y no me queda plena vida! ¡No te preocupes! ¡Mira, te voy a dar esto! ¡Qué voy a hacer! ¡Manzano! ¡Gracias, guancho! ¡Es como un lombo! ¡Es como un obo de Mario, pero a lo maricrofiano! ¡Mátalos! ¡No, no! ¡Se chicharon a todos! ¡Espero recargo! ¡Ahí no va a quedar ni uno! ¡Que se entreguen a venir! ¡Corre para atrás! ¡Te pongo! ¡Corre para atrás vos! ¡Puedes destruir todos los que hayan allá! ¡Tomen! ¡Tomen! ¡A los cerraditos! ¡A mis domiciles! ¡Tomen! ¡Tomen! ¡Ay, no pude ríos que abren esto! ¡A ver, esto acá! ¡Ahí está! ¡Tomen! ¡Tomen! ¡Au! ¡Algo me pegó! ¡Qué pegado, qué pegado con la casa! ¡Qué pegado! ¡No lo vayas a romper! ¡Te rompiste otra vez! ¡Ay, pero están los chiquitos! ¡Ese piste tú, eh! ¡Ese rompió! ¡Ese rompió yo! ¡Ah, ya se van a meter, Wanchu! ¡Rápido! ¡No pasa nada, Wanchu! ¡Ah! ¡No vamos, Wanchu! Creo que vamos a tener que huir esta base, no está resistiendo! ¡Sí, está resistiendo! ¡Están solo hay que acabar con algunos! ¡Acábalos, acábalos, Kata! ¡No solo acabemos con los chiquitos! ¡Vamos a estar libres! ¡Van entrando, van entrando! ¡Fueron! ¡Fueron, Wanchu! ¡Demasiado, ya están demasiado! ¡Wanchu, toca huir! ¡No te preocupes! ¡Wanchu, va a tocar huir, Wanchu! ¡Wanchu, Wanchu! ¿Cómo quieres huir? ¡Porque mira cómo está todo! ¡Es horrible! ¡Wanchu! 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 ¡Dios mío! ¡Vamos a escapar! ¡Vamos a escapar! ¡Ah! ¡Wanchu, Wanchu! ¡Wanchu! ¡Dios mío! ¡Wanchu, Wanchu! ¡Wanchu, Wanchu! ¿Dónde estás, Kata? ¡Arriba! ¿Dónde estás tú? ¡Guerriando! ¡Estoy guerriando! ¡Muera! ¡Dios mío, a downs uma vez! ¡Muera hagas un chicken! ¡Hanchu, Kata! ¡Dan, a wroteskin o empie! ¡Dios mío! ¡Muchu, voila, turmoil! ¡Dios mío, aking risqué! Muy disponible! ¡Muera hagas un guay no fruto! ¡Muera hagas un «nobie smchéning» Gracias por ver el video.